La ampliación del Teatro Colón avanza garantizando la estabilidad estructural de su entorno cultural y patrimonial. El proyecto está compuesto por tres etapas. En la primera fase se contemplaron obras necesarias para el reforzamiento estructural del teatro, como la actualización de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias y contra incendios. La segunda etapa incluye la construcción de una nueva caja escénica en la adquisición y modernización tecnológica de equipos. Y por último, la tercera fase consiste en la ampliación, construcción que incluye los predios vecinos, para convertir este lugar en el nuevo espacio cultural del centro de Bogotá. En el 2020, el teatro contará con una sala alterna de 500 butacas, sala experimental con 250 butacas, sala de ensayos con estudio de grabación para la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, un centro de documentación, parqueaderos, laboratorios de creación, cafetería y restaurante, entre otros.